Amor en silencio Corazón sufriendo dentro de mi perfecho se va cultivando Quererte he podido, olvidarte no puedo, no puedo, no puedo, no puedo olvidarte Ay corazón, corazón enamorado, te vas ilusionando en cada paso que das ¿Cómo has podido conquistar mi cariño? ¿Cómo has podido quererte en silencio? Ahora que te miro en brazos de otra no puedo ocultarte este amor, mi vida Quiero gritar, quiero llorar por un amor en silencio Mejor será, ay para mí, olvidarme todo de esta ilusión Quiero gritar, quiero llorar por un amor en silencio Mejor será, ay para mí, olvidarme todo de esta ilusión Vamos Margarita, Alejandra y Keuss, van a mis corparadas Mejor será, ay para mí, olvidarme todo de esta ilusión Mejor será, ay para mí, olvidarme todo de esta ilusión Minas y Keuss, van a mis corparadas Te amo, picky y corta, batans, majda, morarse mejor será, ay para mí, olvidarme todo de esta ilusión A la que se agosto, ay para mí, olvidarme todo de esta ilusión